Los ribosomas son los orgánulos encargados de traducir la información genética que contiene el ARN mensajero. La traducción se inicia con la unión de un ARN mensajero al ribosoma a partir del triplete de iniciación. El ribosoma abarca dos codones del ARN mensajero, que pasan a ser ocupados por dos moléculas de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos. Una enzima del ribosoma cataliza la formación del enlace entre los aminoácidos, de modo que a medida que éste avanza, se van añadiendo aminoácidos a la cadena peptídica. La secuencia se repite tantas veces como tripletes forman el ARN mensajero, hasta la aparición del triplete de terminación. Finalmente, la cadena polipeptídica se separa del ARN de transferencia terminal y queda libre en el citoplasma.